Estamos ahorita en un proceso de regeneración y de restauración del ecosistema que aquí hay en la Alameda con unos árboles que ya tenían más de 60, 70 años y que desafortunadamente tuvieron un proceso degenerativo derivado precisamente de la sequía, pues se generó ese proceso de descomposición interno del árbol y ahorita por seguridad de los transeuntes, por seguridad y también por un proceso de restauración estamos llevando a cabo el cambio y este proceso implica no solo la remoción del arbolado que ya está en un estado decaente o que representa un riesgo por el peso derivado de la humedad o también del viento que pudiera generar un riesgo a los transeuntes o a los que transitan por aquí y lo que estamos haciendo es ahorita remover ese arbolado, posteriormente tendremos una etapa de remoción y restauración del suelo que nos ayudará a tener unos mejores nutrientes que le ayuden a los nuevos árboles que van a estar aquí a generar esta vida que tiene que haber en el subsuelo y tener un mejor resultado ¿Qué sigue después de remover la tierra? Bueno, tendremos que generar todo un proceso de introducir nuevos árboles de entre 6 y 8 pulgadas aproximadamente para generar aquí en estos espacios que hoy por hoy estamos dejando y restaurar y restituir el arbolado que se retiró Esto es todo un proceso de restauración en el cual estamos contemplando que tengan agua por medio de unas cisternas que se colocarán aquí, un sistema de riego con encharcadores tendremos también un nuevo diseño de nuevos árboles que son nativos de la región estos árboles con condiciones resistentes y resilientes al clima adverso que hay por cualquier situación que pudiera existir y bueno, entrará en un nuevo ciclo de vida a la Alameda que es como en la vida, ciclos que empiezan, ciclos que terminan y este es el momento de renovar este espacio verde de Monterrey Este es el corazón de Monterrey, este es un lugar no solamente de avifauna es decir, aquí coexisten otras especies de citácidos, de incluso tecolotes, pájaros carpinteros y bueno, pues también es un centro de concentración tradicional de Monterrey es un lugar de historia y aquí lo que buscamos con esta renovación de la Alameda de su arbolado es también revivir el centro que es otra parte importante también que por décadas se ha intentado hacer y no se ha logrado y nosotros lo estamos empujando ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.